¿Y tú quién eres? Yo sé quién eres tú, eres quien quieres ser Amas la libertad, buscas sonrisas en tu juventud Una ilusión, quien busca amor, un mundo que yo quiero encontrar Lluvia de luz, un sueño azul, el brillo que ilumina la paz ¿Y tú quién eres? Realmente lo que quieres puedes hacer cambiar tu vida Cuando tu mente lo decida, siente que nadie te cuente Y cuando alguien te pregunte de repente ¿Y tú quién eres? Lo mires frente a frente Una ilusión, quien busca amor, un mundo que yo quiero encontrar Lluvia de luz, un sueño azul, el brillo que ilumina la paz Nosotros no te queremos confundir, queremos que tu vibra deje salir Pues ahora te puedes conectar, sabes que tú eres algo especial No importa de dónde vengas, ni las ambiciones que ahora tú tengas Solamente tienes que sentir, para que sepas quién eres y por qué llegas aquí Una ilusión, quien busca amor, un mundo que yo quiero encontrar Lluvia de luz, un sueño azul, el brillo que ilumina Que sepas quién eres y por qué lograr ¡Sí!